Bueno, los aceites esenciales con el... Qué lástima que ya no esté entre nosotros George y Dan, porque seguro que la canción podría... El liquirillo, el liquirillo, el liquirillo, qué rabia da. Ojo que nos vamos de conga y no sabes a qué liamos. Mañana... El liquirillo, el liquirillo, yo tengo un liquirillo, que tiene el liquirillo. Aparte del videoclip sería magnífico, una bolsa... Que va chorreando. Que va chorreando. En el ascensor, las gozinas en los suelos. El liquirillo, el liquirillo, qué pesqueda. Bueno, es que me voy a la meteo. Pero es que son menos diez. Bueno, pero es que son menos diez. Mañana hablaremos del consejito que hicimos para el corcho. Mañana. Llamamos a Ferreras. No, pero es que es verdad. Me he estado currando como un tonto hasta último momento. El cutrécor, que era buenísimo. Ya no sale. ¡Oh! Ya no sale. Me voy a la meteo. Ya no. ¿Lo reyes jo? Bueno, bueno, yo me voy a la meteo. Bueno, bueno, yo me voy a la meteo.